¿Qué está pasando con el precio del dólar en Honduras? ¿Cuántos centavos faltan para que llegue a 25 lempiras? Aquí todo lo que debes saber de la micro devaluación activada en los últimos días. El precio de venta del dólar cada día se aproxima a la cifra histórica de 25 lempiras en la subasta de divisas que realiza el Banco Central de Honduras. En los últimos días han activado micro devaluaciones que oscilaron entre 39 y 42 milésimas al día. Para hoy, el público en general que requiera dólar debe pagar 24.9819 lempiras, es decir, el precio de venta del dólar está a 1.81 centavos para que alcance 25 lempiras. Lo anterior ha encarecido el precio de venta de divisas estadounidenses al subir de 24.8582 a 24.9819 lempiras por dólar. La devaluación acumulada de agosto a octubre, que es equivalente a 12.31 centavos. Es la mayor registrada de enero a julio, que fue de 8.24 centavos al depreciarse el tipo de cambio, de 24.6513 a 24.7337 lempiras por dólar.